A ver, Carla, empieza la cuenta atrás. Sí, ya cada vez queda menos. Son dos meses y un par de días. ¿Y qué empieza? Pues todavía no mucho. Lo que pasa es que ahora ya sí que se nota que las cosas que se dejan para el último momento, pues bueno. Pues bueno, un segundo, ¿eh? Yo te quería una segunda pregunta. Yo es que tu madre también se casó en Marbella. ¿No sé si te vas a casar en la primera edición en la que se casó en Marbella? No, que va. Para nada. Puede, no. Carla, que lo sabéis que salió por recibir un paquete de los papeles para años a Miami. ¿Estás ilusionada con esta nueva vida que vas a empezar? Sí, bueno, realmente la empezaré en julio. Pero sí, la verdad es que estoy súper ilusionada de irme allí a vivir. Y bueno, hay que empezar ahí de cero los dos juntos. ¿Cuántos invitados sois en la boda? Pues no lo sé, porque una vez son los invitados y luego la gente que venga, ¿no? Además las bodas en verano, pues muchas veces te falla gente por circunstancias. Y cuando es fuera de Madrid también. Pero bueno, yo creo que toda la gente que nos importa va a hacer lo posible para estar. ¿Tiene ganas de ser mamá? ¿Pronto? Sí, muchísimas ganas. Oye, ¿y Jorge? Jorge también. Oye, Jorge es tan tímido que nunca habla con nosotros. ¿No hay manera de sacar una palabra que sea? No, no, no. Y bastante que ha venido. Estaba, vamos, que no le gusta nada todo esto. Entiende que es mi mundo, no el suyo. Y bueno, pero me ayuda y me aconseja mucho. ¿Y tienes pensado qué es lo que vas a hacer en esa nueva vida en Miami? No, la verdad es que todavía no lo sé. Estoy empezando a mirar cosas.